Hola amigos, como siempre aquí estamos, hemos dicho que vamos a seguir de cerca las enseñanzas de los solicitarios y bueno, en este caso el señor Alexander Escobar Cerrato. ¿Por qué estoy interesado? Bueno, porque es importante que nos estemos enterando paso a paso de lo que esta gente enseña. Bueno, ellos tienen una actividad bastante agresiva en contra de principalmente el tema de la Trinidad. Y bueno, aquí hemos venido haciéndole algunos videos cortitos de comentarios, comprendo a los seguidores de la universidad que se sientan molestos conmigo y me traten de todo, que soy soberbo y toda la cuestión. Pues en realidad es la apreciación que ustedes tienen. Y bueno, sencillamente porque no pueden hacer lo que yo estoy haciendo. Esto requiere muchos años de estudio, mis amigos solicitarios, esto no es tan fácil. El referente que ustedes tienen, un referente que ustedes tienen es este muchacho Cerrato. El señor Cerrato lo intenta, hace la lucha, pero no le alcanza. Y no le alcanza y quiero decir precisamente que fue lo que les comenté ahorita hace una hora y media, de que el señor Cerrato dice que yo adivino. No pudo encontrar en su escaso vocabulario otra palabra más precisa para referirse al hecho de que no puede seguir el análisis, simplemente no sabe. Una muestra más que el señor Cerrato no sabe absolutamente nada de griego. Bueno, eso por un lado. ¿Soy la persona que creo en la libertad de opinión? Sí, creo, claro. Cuando una persona falta el respeto, principalmente cuando una persona alude a las apariencias personales, ya eso es una bajeza de una persona. Yo puedo atacar muy fuertemente a la doctrina, lo hago fuerte. Normalmente, les digo herejes, en algunas ocasiones también les digo que tienen algún problema de razonamiento y cosas de ese tipo. Pero no, yo en la realidad, yo respeto las opiniones de cada uno. Máximo si se acercan de una manera educada, simple y sencillamente con los patanes, soy igual, ¿no? O sea, yo no soy esa persona de que simple y sencillamente me dicen, me dicen, no, ya, y si quieren recibir, reciben también, no hay ningún problema. Pero bien, lo que nos tiene acá es, este, nuevamente el tema de que el señor Cerrato saca un nuevo video diciendo de que sigue existiendo, buscando pruebas de que el Espíritu Santo es Jesús. O sea, Jesús es el mismo Espíritu Santo, el mismo. El problema con el señor Cerrato es que todavía no logra entender que hay que respetar las construcciones gramaticales. O sea, si él quiere que el Espíritu Santo sea Jesús, él tiene que tener una construcción que diga exactamente que lo es. Pero cuando él presenta y dice, el Espíritu de Jesús, al señor Cerrato se le olvida que no está ante una oración atributiva. No dice, el Espíritu es Jesús. Y es que usted no puede decir lo contrario. Porque en todo caso, cuando se habla del Espíritu Santo, se menciona de diferentes maneras. Se menciona como Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, en este caso Espíritu de Jesús, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor. Entonces, tiene diferentes formas de ser mencionado el Espíritu. Es por demás, hacer toda una explicación, porque me llevaría muchos minutos, de que es imposible que el Espíritu Santo sea Jesús. Porque el Espíritu Santo, en la forma que opera, en conjunción con el Hijo, aún con el Padre, es imposible porque hay más de un referente. Y en muchas ocasiones, el Espíritu Santo está acompañado de preposiciones, donde él funge como agente, o él funge como instrumento. Y evidentemente, tendrá a la par otro elemento que hace referencia a otra persona, sea Jesús o sea el Padre. Entonces, gramaticalmente hablando, Jesús o el Espíritu de Jesús, no indica que el Espíritu sea Jesús. Si yo digo, por ejemplo, el hermano de Jesús, voy a poner que es el nombre de una persona, nadie puede creer que hermano y Jesús sean la misma persona. Simple y sencillamente indica que existe un parentesco íntimo entre los dos. O le podemos poner el nombre a la persona, Juan, hermano de Jesús. Obviamente, ese hermano se llama Juan y simplemente tiene una relación de, digamos, familiar, de familiar o una relación fraternal o paternal de una persona con otra. Ahora, evidentemente, Espíritu de Jesús no quiere decir, a no ser que entiendan, que lo que se está refiriendo es Espíritu en minúscula. Refiriéndose a la composición, lo que llamaríamos el Espíritu o el alma, que es la composición del ser humano. Pero es obvio que en el argumento del Señor hace rato, el Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo. Obviamente es el Espíritu Santo, no queda duda que es el Espíritu Santo, pero no se está refiriendo a que el Espíritu es el mismo Jesús. Espíritu de Jesús, esa preposición hace simple y sencillamente imposible, no existe una relación ecuativa entre la palabra Espíritu y Jesús para decir que es. Entonces, por demás se cae, gramaticalmente se cae y no es posible. Hay un pasaje que se ventila mucho en los círculos unicitarios, que es el de 3.17 en segunda. Voy a hacer un análisis sobre ese texto donde dice, el Señor es el Espíritu. Y los unicitarios han creído de que esa expresión, lo que el apóstol Pablo quería decir, es que simple y sencillamente es la persona de Jesús. Jesús, el Señor, aunque no dice Jesús, pero digamos, asumamos que se refiere a Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos que entender la construcción. Cierto, tenemos los dos articulados, eso después lo voy a aclarar un poquito más. Pero es que en el Nuevo Testamento solo existe otra construcción similar a esa. Esa construcción no se repite. O sea, con el cupulativo Is más dos artículos. Y, por supuesto, tenemos que atender el contexto. La palabra Espíritu muchas veces es ambigua, porque la palabra Espíritu puede significar, obviamente, a referirse al Espíritu Santo, referirse al Espíritu Humano, o puede tener sentidos figurativos, como referirse a la misma palabra, a los mismos demonios, o referirse a una doctrina o a una enseñanza. Así que tenemos que identificar muy bien el contexto para darnos cuenta. Pensar que, según de Acunitius 3.17, se refiere al Espíritu Santo, es descontextualizar totalmente el pasaje. O sea, es meter una idea que está totalmente ajena al contexto. Ese contexto, y voy a adelantar un poquito, de pronto voy a tratar de zanjar esta situación. El contexto nos está hablando del Nuevo Pacto, en comparación al Antiguo Pacto. Así que Jesús es el Espíritu, en el sentido, que hace una referencia al Nuevo Pacto. Así que la palabra Espíritu, no debe tomarse en el sentido que se refiere al Espíritu Santo, como persona. Como persona. Aclarado esto, pues, es evidente que eso sí tiene coherencia con lo que se está hablando. El pasaje, por cierto, el pasaje, no recuerdo la cita, si es, es en el capítulo 11 de Corintios, me parece que el primero de Corintios, por eso les digo que después lo voy a analizar en la pizarra, donde dice, por ejemplo, que el varón es la cabeza, y utiliza precisamente la misma, misma construcción. No sé, recuerdo si es, Anir, Sting, Ho, Kefali, Kefali, me parece. Es la cabeza, y pues, agrega la cabeza de la mujer. Usualmente, en el texto griego, se dan lo que se llama las elixis, y eso es común. Según se puede elidir un verbo, un sustantivo, cualquier palabra, y hasta una frase, siempre y cuando sea posible, sea posible reconocerla, por supuesto. Entonces, hay muchas palabras que están elípticas, y es evidente que, en el caso de 3.17, hay algo elíptico que se refiere al pacto. Jesús es el Espíritu, evidentemente, haciendo referencia del nuevo pacto. Pero el Espíritu no está haciendo referencia a una persona. Los mejores teólogos han llegado a la conclusión que esa es la verdadera definición. Definición. Un solo texto no puede invalidar toda la contundencia de todos los textos que indican que el Espíritu Santo, por sentido lógico, y más que lógico, gramatical y teológico, jamás puede ser el mismo Señor Jesús. Bendiciones. Bendiciones.